Ya sabemos que el asistente de Google con el Google Home Mini pueden hacer muchas cosas, pero ¿cómo hacer que lo hagan? ¿Qué frases debes usar para que hagan exactamente lo que necesito? En este capítulo vamos a ver los mejores, los más útiles y los más divertidos comandos para el Google Home. Yo soy Illich y los invito a mi casa robot. Los comandos de Google son muchos, pero no todos los van a usar siempre. Es por eso que con lo que veamos acá les debería bastar para hacer la mayoría de las cosas que necesiten. Les recuerdo que para activar su asistente deben decir la frase Pero yo la voy a eliminar de este video para no activar sus dispositivos. Primero veamos los que nos ayudan a hacer nuestras tareas diarias y a llevar el día a día. Temporizador 3 minutos 3 minutos, empezando en este momento Cuenta atrás 10 segundos Segundo temporizador de 10 segundos a partir de ahora ¿Qué temporizadores tengo? Tienes 2 temporizadores El temporizador de 10 segundos que está activo con un tiempo restante de 7 segundos Y el temporizador de 3 minutos que está activo con un tiempo restante de 2 minutos y 47 segundos Recuérdame mañana ver el video de mi casa robot Ok, ver el video de mi casa robot mañana ¿A qué hora? A las 5 de la tarde Ok, te lo recordaré mañana a las 5 de la tarde Añade una cita con el doctor para mañana a las 7 de la tarde Perfecto, cita con el doctor mañana a las 7 de la noche ¿Quieres guardarlo? Sí Ok, ya guardé el evento Añade fideos a mi lista de compra De acuerdo, añadí fideos a la lista de compras ¿Qué hay en mi lista de compras? Los dos artículos de tu lista de compras son fideos y cebolla y papas Anunciar sirve para dejar un mensaje en todos tus otros dispositivos Anuncia, ya llegué De acuerdo, anunciando el mensaje Hola, Ilich ya llegó Anuncia, estamos grabando De acuerdo, anunciando el mensaje Estamos grabando Para detener cualquier cosa que se esté reproduciendo como una alarma o música Solo debes decir para Para Encuentra mi teléfono Puedo hacer que tu Moto G6 Play suene a todo volumen en este momento ¿Te parece bien? Sí Muy bien, tu Moto G6 Play debería estar sonando en este instante Podemos crear alarmas y para controlarlas hay una serie de comandos que son de mucha utilidad Establece alarma para mañana a las 11 de la mañana Listo, tu alarma está configurada para activarse mañana a las 11 de la mañana Establece una alarma con música rock para hoy a las 8 de la tarde Perfecto, ¿Qué te gustaría que reproduzca? ACDC Ok, reproduciré la música ACDC para las 8 de la noche ¿Qué alarmas tengo? Tienes la que se llama ACDC programada para las 8 de la noche y la que está puesta mañana a las 11 de la mañana Cancela todas las alarmas De acuerdo, están las dos borradas Ok Google Posponer Ok, aquí tienes otros 10 minutos El asistente puede traducir palabras y frases a muchos idiomas Pero también puede funcionar como un intérprete en tiempo real Traduce hola al alemán En alemán se dice Hallo Traduce ¿Cómo estás? a portugués En portugués se dice ¿Cómo vai? Activa modo intérprete ¿A qué idioma quieres que intérprete? Japonés Ok, antes de que empieces a hablar, asegúrate de haber escuchado el siguiente sonido Comencemos Hola, ¿Cómo estás? Y para terminar, solo decimos Cancela De acuerdo, dejaré de traducir Hay otros comandos que te dan información útil para tus actividades y cosas que necesites o quieras saber ¿Qué hora es? La hora es 5.34 de la tarde ¿Cómo va a estar el tiempo mañana en Concepción? Mañana en Concepción va a llover Se prevé una temperatura máxima de 12 y una mínima de 7 Dime las noticias Estas son las últimas noticias De Tesco Resports, el 25 de junio del 2019 a las 4.36 de la tarde ¿Cómo llego a Valparaíso? La mejor manera de llegar a Valparaíso en auto es por ruta 68 Te tomará alrededor de 2 horas y 12 minutos con tráfico ligero ¿Cuántos metros son 3 kilómetros? 3 kilómetros es igual a 3.000 metros ¿Cuántas calorías tiene una manzana? Hay 52 calorías en 100 gramos ¿Cuánto es 325 por 432? 325 por 432 es igual a 140.400 ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Raíz cuadrada 9 es igual a 3 ¿Qué significa la palabra escalofriante? Aquí está la definición de escalofriante que produce escalofríos ¿Cómo se prepara el arroz? El sitio web pequeresetas.com dice lo siguiente Echamos el arroz en la cacerola y una cucharadita de sal Para escuchar música también son muchos los comandos Pero recuerda que tienes que tener un servicio de pago Lo bueno es que está incluida la app TuneIn Que es para escuchar emisoras de radio Reproduce el tema de Evangelion en Spotify Reproduciendo Sankoku Nat en Sinodesis from Evangelion en Spotify Pausa Continúa Lista de reproducción de los Guardianes de la Galaxia De acuerdo, aquí tienes el álbum Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Awesome Mix Vol. 2 en Spotify Siguiente Anterior Reproducción aleatoria Ok, la música comenzará a reproducirse de manera aleatoria después de esta canción Reproduce Radio Rock and Pop De acuerdo, aquí está Rock y Pop Chile en TuneIn Reproduce sonidos relajantes Los sonidos relajantes están integrados en el asistente Y sirven para acompañarte mientras duermes, descansas o cualquier cosa que se te ocurra Son varios los disponibles como lluvia, océano, naturaleza, tormenta eléctrica y muchos más Sonidos de la lluvia Los comandos para controlar dispositivos a veces son muy difíciles de encontrar Cuesta mucho descubrir las palabras exactas para que hagan lo que necesitamos Es por eso que lo que vamos a ver ahora nos hará un poco más fácil la vida Las luces dependiendo del sistema que tengas Podrás apagarlas y prenderlas o también controlar el brillo y los colores Enciende luz Muy bien, activando la luz de velas Luz al 100% Luz blanca Luz roja Luz al 50% Apaga luz Con la televisión va a depender si la puedes conectar directamente al asistente O si la controlas a través de un remoto universal como mi RM Pro de Brawling Lo bueno es que los comandos son bastante similares Sube el volumen 5 puntos en 4K Silencia 4K Quita silencio en 4K Volumen 0 en 4K Sube volumen a 20 en 4K Pauza en 4K Continúa en 4K Adelanta en 4K Retrocede en 4K Continúa en 4K Continúa en 4K Continúa en 4K Continúa en 4K Change input to TV Alright, switching input to TV on the 4K Change input to HDMI 1 Ok, switching input to HDMI 1 on the 4K Sube un canal en 4K Muy bien Baja un canal en 4K Claro Channel 11 in 4K Canal 11 en 4K Disculpa, YouTube TV no está disponible en tu país Con el asistente puedes controlar tu Xbox Lamentablemente por ahora otras consolas no tienen esta función Enciende Xbox Lanza Injustice 2 en Xbox De acuerdo Iniciando Injustice 2 en el dispositivo Xbox Lanza Blu-ray en Xbox Muy bien Iniciando Blu-ray en el dispositivo Xbox Pausa en Xbox Continúa en Xbox Siguiente en Xbox Anterior en Xbox Apaga Xbox Como vieron, algunas de estas rutinas funcionan solo en inglés Es por eso que es una buena idea Como nos sugiere nuestro amigo Sony Belmar Que creemos una rutina que se active con frases en español Y se ejecute en inglés Esto lo veremos en otro capítulo Hay algunos comandos que no serán demasiado útiles Pero servirán para sacarte una sonrisa O mostrarles algo divertido a tus amigos Cuéntame un chiste ¿Qué hace un pez en el agua? Nada Lanza una moneda Es águila Lanza un dado Sacaste un 4 Dime un número al azar del 1 al 10 Aquí tienes un número al azar 3 Enséñame una palabra Fanatismo Sustantivo Intolerancia hacia aquellos que tienen opiniones diferentes de uno mismo Canta Al fin llegó mi gran momento Una oportunidad de cantar Toma asiento Repite después de mí ¿Qué quieres que repita? Suscríbanse a Universo 9 Dijiste, suscríbanse a Universo 9 Dracarys Predice mi futuro Muy bien La bola de cristal está lista para responder sí o no a tu pregunta Piensa tu pregunta en 3 2 1 ¿Todos van a ver mi video? La respuesta está en camino La bola de cristal dice Tal vez La bola de cristal es un generador de respuestas imaginario y sin fundamento científico No debe usarse para tomar decisiones importantes Sorpréndeme Me pregunto si sabías esto Las plantas marinas, sobre todo el fitoplactan, producen el 70% del oxígeno de nuestro planeta ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Estás pensando que si adivino lo que piensas te vas a sorprender? Dame un ritmo He estado esperando que me lo preguntes Me aburro El aburrimiento no podrá con nosotros Puedo jugar contigo, hacerte reír o sorprenderte con datos curiosos Juguemos Bien están Alto el lápiz Akinator Gallina pintadita y más ¿Cuál quieres probar? Yo soy tu padre Lo siento, no soy Luke ¿Qué situación tan incómoda? ¿Cuál es el significado de la vida? Eso mejor se lo dejo a los filósofos ¿Qué sonido hace el pato? Este es el sonido que hacen los patos Nox Lumos Lumos También hay un grupo de acciones que son para conocer mejor a tu asistente ¿Cómo te llamas? ¿No me presenté? Hola, soy tu asistente de Google ¿Qué significa tu nombre? Un Google es un uno seguido de 100 ceros Tú eres mi número uno y te asistiré con todos los ceros que se te aparezcan por ahí ¿Cuántos años tienes? Salí al mercado en 2016 así que técnicamente soy joven Pero bastante inteligente para mi edad ¿Puedes bailar? No puedo bailar, pero estoy aquí para ayudarte paso por paso con lo que necesites ¿Conoces a Cortana? Es una gran asistente ¿Conoces a Alexa? La luz azul de Alexa es genial Y a mí también me gusta Star Wars ¿Estás nostálgica? Me pongo nostálgica cuando pienso en marzo de 2016 Mi vida era tan simple en esa época ¿Cuál es tu deporte favorito? Los únicos ejercicios que hago son de matemáticas Con esto terminamos nuestro vistazo por los más divertidos y mejores comandos del asistente de Google Funcionando en el Google Home Mini Hay otros comandos que funcionarán solo en sus teléfonos o en sus pantallas inteligentes como nuestro Nest Hub Pero esto lo veremos en otro episodio Sugierame de qué les gustaría que habláramos en otros capítulos Yo soy Illich y esto fue Mi Casa Robot ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!